Pero no es solo eso, o sea, usted defiende algo cuando cree que puede defenderlo, cuando cree lo que está diciendo y desde la defensa del municipio, desde la Secretaría Jurídica, el doctor Carlos Fraser y mi persona, yo como representante legal del municipio de Montería, creemos y estamos seguros que esa no debe ser la suma, que es una suma exagerada y que la suma es la que ya habíamos tenido en un fallo anterior de alrededor de 1.800 millones de pesos. Alcalde, preguntarle, pero ¿por qué defenderse ahora si el municipio pudo haberse defendido en su momento? ¿Por qué es en este momento en que vengo a decir, cuando ya han pasado los términos, eso mismo que usted está haciendo ahora se debió hacer en su debido momento? ¿Qué información tiene usted desde cuando nos estamos defendiendo? Desde, o sea, la administración esta se ha defendido como un gato boca arriba, como dicen popularmente en la calle, pero la demanda, la primera vez que se responde, se responde extemporáneamente y está aquí en el... Nosotros, particularmente desde que conocemos el caso, desde que conocemos el caso de la demanda, hemos venido en todas las instancias, en todas las instancias defendiendo. A ver, Toño, en el año 2007, cuando ocurre el tema de la reubicación del botadero a cielo abierto que había de basura en ese momento y pasa al relleno, habían ahí 103 recicladores. En ese momento, pues, se establece, no solamente para Montería, sino a nivel nacional, en Colombia, que un núcleo familiar tiene aproximadamente cuatro personas, cuatro integrantes. Luego de todo ese proceso, por algún motivo, se establece que los núcleos familiares son de nueve y no de cuatro. Entonces, se le da la oportunidad a los recicladores de que metan a cinco personas más dentro del núcleo familiar. Dentro de ese núcleo familiar de nueve, pues, hay de todo tipo de personas. Llamémoslo todo tipo, me refiero no a gente bien o mal, a gente bien, pero no a gente que vivía en ese momento, en esas viviendas y en ese núcleo familiar. Vienen familiares, vienen amigos, los meten ahí. Y desde ese momento se cometen errores grandes en la forma como se interpone una acción de grupo. Y a hoy, pues, eso es lo que hemos venido defendiendo. No es que no se deba pagar, no es que los recicladores no hayan estado ahí. En ningún momento hemos dicho y no hemos reconocido, hemos reconocido todo lo que se está diciendo ahí. El tema es la suma de dinero y la forma como se interpuso la acción de grupo. Y es por eso que antes de este fallo de la Defensoría del Pueblo, ya se había dicho que el valor a pagar era de aproximadamente 1.800 millones de pesos, que fue lo que se provisionó dentro de los fondos del municipio para pagar y no más de 10.000 millones de pesos, que es el fallo de hoy. Entonces, por eso vamos a seguir defendiendo. Esto impactaría directamente las finanzas del municipio. Pero, pues, yo sí quiero dejar claro que hemos venido instancia tras instancia defendiendo lo que creemos que no está bien. Yo respeto el fallo y el concepto del señor Defensor del Pueblo. Él está haciendo su trabajo como es debido, como Defensor del Pueblo. Y yo estoy haciendo mi trabajo como representante legal del municipio, que fue para lo que me eligieron. Alcalde, esa defensa que ustedes van a hacer de ir a demandar esos actos administrativos ante el contencioso puede demorar alrededor de dos años, puede demorar alrededor de tres años, de fallarse en el hipotético caso de confirmarse de que no y de que no concedan esas, de que no concedan, por ejemplo, la medida cautelar que se va a pedir. Me imagino que detengan el pago, frenen el pago mientras se define de fondo. Eso no llevaría a que fuese aún mucho más dinero dentro de tres años. No, nosotros en paralelo estamos trabajando también, no solamente defendiendo, sino también cuidando y precisamente protegiendo las finanzas del municipio. El viernes tuvimos un comité de ley 550, que es el comité que tenemos frecuentemente para revisar todos los temas competentes al acuerdo que tiene el municipio, de cómo lo estamos cumpliendo. De hecho, tenemos la certificación el día viernes de que está perfectamente muy bien cumplido y que estamos bien fiscalmente, que se está cumpliendo. Y tocaría modificar nuevamente el acuerdo. ¿Qué es modificar el acuerdo de ley 550? Es estas contingencias que tenemos hoy, porque para hoy nosotros es todavía una contingencia, pero con una probabilidad de efectividad muy alta, o sea, de que podría salir en contra del municipio. Entonces, ya vamos a llamar, pero esto tiene que ir al Consejo Municipal, tenemos que hacer una serie de trámites para incorporar esa contingencia en el acuerdo de ley 550 y meterla dentro del plan de pagos en N tiempo. Escuchaba algunos medios hoy hablando de tres años, de cuatro años, de cinco años. No, eso todavía no se sabe. Hay que hacer un plan fiscal de mediano, de largo plazo, a ver hasta cuándo llegaría. Y en ese momento, pues la DAF, cierto, que es quien realmente autoriza esto, nos autorizaría a decirnos, mire, de acuerdo a estos valores, tendríamos que ampliar el acuerdo hasta un año o dos años o N años, los que se requieran. Pero en este momento, pues la finanza del municipio está muy fortalecida, hemos defendido el municipio de la mejor forma, hemos ganado muchísimas demandas y fallos en contra, hemos perdido otras, han sido muchísimas más las que hemos defendido y las que hemos ganado y vamos a seguirlo haciendo en la medida de lo posible. ¿Tiene el municipio otra demanda así, que lo venga así hacia futuro? Bueno, nosotros en el primer momento que iniciamos, lo que hicimos fue hacer un inventario en todos los juzgados de cuáles eran las posibles demandas que teníamos, las que teníamos en firme, las que teníamos interpuestas y desde ahí nosotros tenemos un sistema de información, medimos el nivel de riesgo, o sea, qué tanto riesgo tiene esta, qué tanto riesgo tiene esta. Y de acuerdo a eso, cuando hicimos la modificación del acuerdo en el año 2013, incorporamos esas demandas que posiblemente podían salir. En ese momento esta no estaba, ¿cierto? No la teníamos como una posible porque no aparecía en los juzgados. No estaba en ese momento en los juzgados. Eso es bueno, Toño, que tú que tienes el historial de toda esta demanda, mires, que en el año 2012 y 2013 estaba fantasma. No estaba en ningún juzgado y de un momento a otro, ¡pum! Y en el 2013 sale que sí, que había un periodo de transición, que apareció. Y bueno, aparezca o no en ese momento, pues inmediatamente lo comenzamos a defender, a estudiar. Y en este momento tenemos dos prácticamente, una que es los recicladores y otra que es la indemnización de unas prestaciones a unos funcionarios administrativos del cuales eran un número de funcionarios y solo el 50% más o menos en ese momento interpusieron una tutela, interpusieron un fallo, entregaron unos poderes y se falló a favor de ellos, se pagó en ese momento y ahora el resto de los funcionarios está aplicando el mismo procedimiento y puede salir a favor de ellos. Podría salir a favor de ellos, que suman más o menos unos 3 mil millones de pesos, son demandas laborales de hace muchos años, de los años 90, que en este momento también entrarían a ser parte de las contingencias de ese acuerdo. Y de resto, pues lo que en este momento viene andando. Señor alcalde, quizás la pregunta es, bueno, ¿qué pasó en ese momento en el municipio de Montería? ¿Por qué nos llevaron a esta situación? ¿Por qué hoy se nos está condenando 10 mil millones de pesos? ¿Y cuál es la tabla matemática que tiene el municipio de Montería para decir, no son 10 mil, son 1.800? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento está en el número de recicladores que en ese momento hacían parte de los núcleos familiares, que como te digo, Gustavo, fueron 103 en ese momento y que lo lógico es un núcleo familiar de cuatro, de cuatro integrantes, se llevó hasta nueve integrantes. Entonces, imagínese pasar de 103 a 1.000, ¿sí? En un momento a otro y eso, pues, es un multiplicador enorme de la demanda. Yo particularmente, pues me excuso que no soy abogado, soy administrador de empresas. Mi secretario jurídico, que es el doctor Carlos Frazer, puede profundizar en temas legales mucho más minuciosos. De hecho, si en algún momento, pues ya ha estado en diferentes programas, creo que acá he estado hablando hace un tiempo, ya cuando llevábamos el primer proceso de defensa, acá en el programa, puede venir a contar un poco, porque pues cronológicamente en el tiempo, pues hemos venido haciendo una serie de cosas que él puede explicar mucho más minucioso, pero prácticamente pasamos de un núcleo familiar de cuatro a uno de nueve y eso es como le dijeran a usted, que hoy tiene cien y lo multiplique por nueve y a los novecientos les toca pagar, ¿cierto? Entonces, en ese momento se multiplicó eso, además de que, pues, creemos que se incurrió en diferentes anormalidades, llamémoslo así, del proceso de demanda de acción de grupo que se hizo en ese momento. Alcalde, ¿dónde estuvo el error del municipio de Montería? Para llevarnos a este proceso que hoy nos lleva a una condena casi que de inmediato cumplimiento. Gustavo, en este momento yo quisiera decirle que me queda un poco difícil del error, esto fue 2007, ¿cierto? 2007, pasaron unas cosas en el 2007, en el 2008, en el 2010, en el 2012. Cronológicamente, pues hay una defensa que por eso le digo que el secretario jurídico puede ampliarnos un poco y específicamente. Y tengo, pues, cronológicamente desde el año 2013, de hecho, cuando llega esto a manos nuestras y comenzamos, pues, a defender el municipio como es debido, yo no puedo, a ver, si todas las demandas que hay en el municipio, pues, pagarlas, ¿no? Dice que no, que la demora del municipio. No, no, no ha habido demora. Estoy defendiendo y si a usted la ley le da una, dos, tres, cuatro instancias y usted ve que puede defenderlas, pues lo hacemos. Mire, no siempre, no siempre uno llega hasta las últimas instancias. A veces uno está en la segunda y definitivamente ya perdió, ¿cierto? Perdió y tiene que llegar. Hemos llegado a segundas instancias y hemos pagado fallos. Hemos llamado y hemos tenido acuerdos con Procuraduría para hacer pactos, sí, o convenios de pago para entrar y ellos han sido, pues, veedores. Pero en este particularmente, Gustavo, creemos que tenemos toda la razón. Creemos injusto con el municipio, con las finanzas. Creemos justo que se debe pagar a los recicladores, pero solo a los recicladores que en ese momento estaban incorporados. Gustavo, el mismo abogado Orlando Sierra reconoce que esta administración ha hecho una defensa en todo el sentido de la palabra lo que es defender el municipio. Como reconoce también que esto pudo no haber llegado aquí si el municipio hubiese tenido un muy buen abogado en su debido momento cuando todo esto inició. En el 2010, en 2007, en ese periodo de transición que hubo, pues, ahí, llamémoslo como un limbo jurídico. Escucho a los abogados, hay como un limbo jurídico. Y ahí es cuando también comienzan a pasar cosas, Toño. O sea, como por qué de 4 a 9 aumenta el núcleo familiar, ¿cierto? Esto yo creo que son temas de censos reales. O sea, si en su casa hay 9, pues, le contamos los 9. Si en su casa hay 3, le contamos los 3. Si en su casa hay 4. Pero no de un momento a otro decir que el núcleo familiar tiene autorización para meter hasta 9 integrantes que cobren plata. Eso no le parece a usted como lógico y lógico también. Bueno, tienen oportunidad de meter hasta 9 dentro del núcleo y que cobren la indemnización. Entonces, ahí es donde nosotros estamos peleando mucho y es diciendo, podemos pagar, debemos pagar y la suma que consideramos fue esa que salió en ese momento, que fueron 1.800 millones de pesos. Alcalde, ¿aquí cabe una acción de repetición? No, en este momento no lo considero porque no tenemos un fallo definitivo. Estamos todavía defendiéndonos. Las acciones de repetición se miden después, en el momento en que sea necesario, a través de un comité que tenemos también en el municipio donde estudiamos cada uno de los casos y vemos todas las acciones que se han hecho cronológicamente a lo largo del tiempo y pues eso ya nos dará definitivamente una decisión, ¿cierto? Pero en este momento el municipio, como lo tenemos, Gustavo, quiero contarle algo. Esto no nos lo sacamos de la manga. En el momento en que comenzamos con el doctor Frazer a ver este caso y que muy juiciosamente, que quiero felicitar a mi secretario jurídico porque ha estudiado este caso de manera intensa, inmediatamente hicimos una estrategia de defensa de este caso. Y esta, si usted mira, en el año 2013-2014, es una de las instancias que teníamos estructuradas para defendernos y dijimos, bueno, esta es la última que podemos y entonces ahora nos vamos al Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba a interponer esa demanda. Hay una situación y es que en esto de la repetición, que todo mundo habla de la repetición, la repetición en la repetición, usted tiene que demostrar el dolo. Esto no es así. Usted tendría que demostrar el dolo de la persona en el momento en que se hizo, en que pasó, pasaron los hechos. De acuerdo. Y entonces aquí no, yo no, yo por mi cabeza no cabe de esa perversa intención. Lo que sí yo tengo experiencia de hace muchos años y lo he escuchado a cada momento y es que constantemente personas decían, óyeme, que había un problema entre el departamento, el municipio y ellos mandaban sus abogados. Y la persona particular le decía, eche, pero tú, ¿acaso esa plata es tuya? Deja eso así, tú, ¿para qué te vas a poner a defender a ese departamento, a ese municipio? Esa fue una práctica muy, y fue una costumbre muy, muy de los cordobeses, que los cordobeses ahora quieran tirársela de manos limpias, manos blancas, eso es otro cuento. Pero yo vivía esas experiencias en donde personas particulares le decían a los abogados de la gobernación o de las alcaldías, eche, pero acaso esa plata es tuya, ¿tú por qué tienes que defender eso? Deja que esto, no contestes la demanda, no hagas esto. Y ahora, de un tiempo hacia acá, hay que hacer un reconocimiento. Tanto, no puedo meter la mano por todas las alcaldías del departamento de Córdoba, pero sí puedo decirlo que en la alcaldía de Montería, en el departamento de Córdoba mismo, ya ha empezado a cambiar desde que han venido trayendo algunos abogados con unos perfiles en donde ellos son muy, muy honestos, muy éticos, se ha venido haciendo una verdadera defensa. Y esos abogados no les tienen bronca hoy en día porque hayan ganado los pleitos, sino que le tienen bronca. Vean qué cosa tan curiosa, porque defienden al municipio o defienden al departamento como si eso fuese un proceso personal o como si fuese un caso de ellos, de un familiar o de un amigo. Eso ha cambiado y eso hay que hacer un reconocimiento y tengo que hacerlo públicamente. Ya esto no es como antes. Que siga funcionando en otras alcaldías, en otros municipios, o que haya algunos destellos y que sería bueno que los ciudadanos los denunciaran, eso es otra cosa. Antonio bien lo planteaba en su momento, incluso al inicio de su programa, precisaba que efectivamente hubo una falta de una muy buena defensa en su momento cuando se ha condenado el municipio, si es condenado el municipio, porque se valore si hubo dolo o no en el momento de ser omisivos o no, en el momento de defenderse. Y a eso lo determinará el experticio jurídico, si existe o no esa situación. Yo creo que, mire, es difícil, difícil. Yo no estoy diciendo que en alguna decisión de N o 20 o 30 años atrás o de un mes atrás haya habido un dolo, ¿cierto? Pero yo sí le quiero decir que estas administraciones nuestras de Montería, que es una ciudad que está creciendo, que está en un momento, y creo que se lo he escuchado a Toño en diferentes momentos y a ti hablar, que es un momento de transición que pasa de pueblo grande a una ciudad y a una ciudad no pequeña, una ciudad en este momento con todo lo que tiene una ciudad grande, y así mismo como crece en infraestructura, en vías, en todo, también crece en delincuencia, en tránsito, en movilidad, en cosas buenas y en cosas malas, ¿cierto? Y presupuestalmente no crece a ese mismo ritmo. Estamos en ley 550 y a veces un fallo, por ejemplo, no estoy diciendo que el fallo sea bueno o malo, un fallo, le dice al alcalde de Montería en ese momento, usted tiene que cumplir y tiene que hacer ese puente. Y usted tiene 2.000 millones de pesos para invertir en infraestructura y ese puente le vale 1.500 millones de pesos. Y tiene que cumplirlo. Entonces sale corriendo y tiene que hacer ese puente que vale 1.000, 1.500 millones de pesos y le quedan 500 millones de pesos. Estoy hablando en plata blanca, como decimos, como para que entendamos, y le quedan 500 y con eso es lo que tiene que trabajar todo el año y su plan se fue a la nada. Entonces, hay veces que no tiene movilidad, ¿cierto? Para hacer diferentes cosas. Mire, Montería tiene N.000 necesidades, ¿cierto? Y si el plan de desarrollo dice unas cosas es porque eso es lo que debería hacer Montería a lo largo de esos cuatro años. Pero a lo largo de ese camino van saliendo cosas que son impuestas y obligadas al municipio y que debemos cumplir. Entonces, por ejemplo, un fallo obligado de 4.000, de 5.000, de 10.000 millones de pesos, lo que hablábamos precisamente el viernes en el Comité de Ley 550, ¿cómo lo paga? O sea, doctor Sánchez, me debe 10.000 millones de pesos y usted tiene en la cuenta un millón. ¿Cómo lo paga? ¿Cierto? Y lo tiene que pagar, porque si no, le pongo un derecho de petición y una acción de, bueno, N.000 cosas y va a preso, ¿cierto? Pero ¿y de dónde los saco si no los tengo? ¿Cierto? Tengo que ir, tengo que pedirle permiso, una autorización a, en este caso, a la DAF y decirle, mire, ayúdenme a ver cómo pago estos 5.000 o estos 6.000 o estos 7.000 millones de pesos. Y eso es lo que hemos hecho. Pero le puedo asegurar algo de lo que decía Toño ahora. Cuando iniciamos el plan de desarrollo e hicimos una reforma un poco a la Secretaría Jurídica, con el doctor Fraser, más hacia sistemas de información, hacia poder controlar el día a día ese que decías tú, que no se nos fuera a pasar tres días sin contestar una tutela, que no se nos fuera a pasar un día, porque es que por un día que se te pasa inmediatamente te demandan y pierdes una demanda millonaria. Entonces pusimos unos sistemas de información, hicimos una alianza con la Secretaría Jurídica de Bogotá que nos prestó, que nos dio, que nos regaló el software de seguimiento jurídico de ellos y desde ese día hemos venido haciendo un seguimiento minucioso y le dije al doctor Carlos Fraser, Carlos, mire, tú tienes una obligación en esta administración, pues que es la que vamos a estar y que tenemos garantía y es defender al municipio como gato boca arriba, ¿sí? Y demostrar para que la gente vea que esto es diferente, lo que dice Toño, que viene cambiando, que es un proceso que Montería sí tiene defensa. Y de hecho nuestro programa de la Secretaría Jurídica se llama Montería sí tiene defensa y es mostrando lo que se ha venido haciendo. Pero bueno, nadie es infalible. O sea, los abogados desde el más bueno al más malo pierde una, gana otra. Lo importante es que gane más de las que pierda y se defienda bien. Alcalde, y yo creo que en todo esto lo mejor que le ha podido pasar a Montería es estar en ley 550 para poder tener maniobrabilidad, porque si no, donde no estuviera en ley 550 ahora mismo, no quiero imaginarme, no quiero imaginarme el futuro de esta ciudad de no haber estado en este... La ley 550 le permitió al municipio aclarar, eso es como cuando a usted le dan ahí como una tregua y le dicen, bueno, ven acá, no te voy a hacer más matoneo, ¿cierto? Te voy a dejar que pienses a ver que redefinas todo lo que tienes en tu cabeza, en tu vida y tómate un tiempo donde te vamos a estar ayudando, vigilando, para que nadie te pegue un cocotazo, ¿cierto? Y si alguien te lo va a pegar, miramos cómo hacemos para que no te lastimes. Eso es la ley 550 y es el acompañamiento que nos ha venido dando la DAF, la doctora Ana Lucía Villa, a quien le agradezco enormemente desde la DAF, que nos ha apoyado y ha hecho un seguimiento. Mire, yo voy donde la doctora Ana Lucía cada tres, cuatro meses y le muestro la finanza y le digo, hemos recaudado tanto, vamos bien, mire cómo duplicamos. Mire, mire este dato, Toño. Ya hoy, hoy superamos el recaudo presupuestado de todo el año, que eran 52 mil millones de pesos. Teníamos presupuestado este año 52 mil millones de pesos todo el año. Ya vamos 200 millones de pesos arriba, que no le voy a decir que vamos a recoger doble, pero que ya vamos, que la gente está tomando conciencia, que esos dineros, si se puede incorporar, van a ir a más obras. Tenemos que agilizar el paso y eso demuestra un buen comportamiento fiscal del municipio. No en este periodo de Carlos Eduardo Correa. La ley de garantías viene poco a poco mejorando y lo que le puedo decir de mis indicadores es que duplicamos ya el ingreso. Se le acerca la ley de garantías. ¿Cómo va todo esto, alcalde? Y también quiero preguntarle, que se nos está llegando ya el tiempo, que veo en la avenida Primera cambios. Bien. Pero primero lo de ley de garantías, ¿cómo? Bueno, ley de garantías el 25 de junio comienza y ese es el acelere, digo yo, de todos los alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional para, sobre todo, para lo que más nos limita básicamente la ley de garantías, contratación directa, o sea, no puedo contratar a una persona después del 25 de junio directamente. Y nos limita mucho también en los convenios interadministrativos. Las ciudades dependen mucho de lo que puedan gestionar con el gobierno nacional. Entonces, no puedo ya buscar recursos con un ministerio, no puedo firmar un convenio, no puedo firmar un convenio con una universidad. Prácticamente todo debe quedar firmado antes del 25 de junio, que entre otras cosas esa era de las cosas que yo decía que había que reformar el tema de ley de garantías. No era quitarla, pero reformarla porque como por qué no podría yo firmar un convenio con una universidad si voy a hacer un proyecto académico netamente, ¿cierto? Entonces, se nos frena mucho y eso nos tiene un acelere enorme porque después del 25 prácticamente es enfocarnos ya en lo que es la ejecución de los próximos seis meses. Pero bueno, vamos bien, vamos en los tiempos y acelerando el paso, pero siempre ocurren contingencias en la mitad del camino que toca solucionar, pero se solucionan a través de licitación pública y no hay ningún problema. Mucha gente va a morir, ya puede morir tranquila de ver que está cambiando la avenida primera y la 35. Sí, esa avenida, la verdad que ahora que quitemos ese sin, ese cerramiento que hay ahí, vamos a darnos cuenta de lo que está ocurriendo ahí adentro, que todavía la gente lleva un año viendo eso cerrado y ya el mercado principal de la calle 36, la plaza de los cuatro patios, ya reubicamos a la gente. ¿Qué hicimos, Toño? Porque hay una gente, mire que sacaron la gente de ahí afuera. No, reacomodamos el mercado internamente. Había gente que tenía bodegas ahí, había gente que tenía cinco bodegas. Bodegas. Y eso es un tema de comercio minorista. Entonces, lo que hicimos fue reacomodarlo y dijimos, bueno, usted queda con un local y los otros cuatro los cede a la gente de afuera y todos perfectamente se reacomodaron, están allá adentro. Ahora ya tenemos un contrato, pues ya desde hace algún tiempo, para raspar toda la fachada, pintarla, arreglarla y ya comienza a tener una mirada diferente toda esa zona del mercado. Alcalde, antes de irse, que hablar de dos temas puntuales, temas servigenerales. Después del vertimiento, no sé si del exibiado, porque hay una versión que dice que es el exibiado, otro dice que es aguas negras. ¿De quién es esa responsabilidad? Porque según Servigenerales, no es su relleno siendo el votadero y el votadero es responsabilidad del municipio. Sí, mire, aquí hay dos cosas con el tema de Servigenerales y quiero ser supremamente claro. Hay un tema que es técnico, o sea, técnico del exibiado, del manejo del relleno, del votadero, y otro tema que es de orden público, ¿cierto? ¿De orden público en qué sentido? Hoy hay unas personas que están ahí, indígenas, que están reclamando un cabildo, que no dejan entrar a la gente, que taponan la vía, que están haciendo cosas indebidas en el sentido de llegar allá con armas, con machetes, amenazar, a decir que eso es un territorio de ellos y es un cabildo. Quiero decir y dejar claro que ahí no hay un cabildo indígena. Y eso lo ha dicho el Ministerio del Interior, lo ha ratificado a través de comunicado diciendo que ahí no hay un cabildo y que no ha habido un cabildo indígena. Entonces es un tema de orden público, ¿sí? Hay un tema social que hay unas personas que están y no de acuerdo con algunos elementos. Yo estoy de acuerdo, nadie quiere un relleno al lado de su casa, ¿cierto? Pero las personas en su gran mayoría que estuvieron ahí en el antiguo relleno botadero a cielo abierto, pues se establecieron ahí al lado de ese relleno y hay otras personas a otro lado que son unas personas que son socias de un club de golf que también tienen otro punto de vista y otros intereses. Entonces ese es un tema de orden público. Ahora, el tema técnico lo tiene la ANLA en un plan de mejoramiento. Se dice que son lexiviados, que no, ya se han hecho pruebas, se está haciendo, necesito resultados técnicos de la ANLA porque nosotros no tenemos esa competencia. Le hemos pedido autorización y apoyo y acompañamiento ahora a la CBS en un proceso diferente al que había y se tomarán las medidas necesarias. Servi Generales sabe, sabe, tiene claro perfectamente porque en el reporte de la ANLA, que se hizo hace aproximadamente tres meses, ellos saben lo que han venido haciendo en el relleno sanitario a lo largo de los años y saben que muchísimas cosas las omitieron y que tienen que hacerlas y eso es lo que la ANLA les está obligando. Lo único es que ellos interpusieron un recurso y la ANLA se los debe contestar lo antes posible. Ya he venido hablando con el ministro para que me ayude porque no tengo la competencia como municipio, no tengo la competencia como municipio para responder ese recurso y que la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, nos responda rápidamente a eso. Con eso yo podría decirle realmente en el tema técnico qué se podría hacer. Ya en el tema del botadero antiguo, de lo que había, el botadero a cielo abierto, ya desde Secretaría de Infraestructura estamos revisando ese tema de los lexiviados. Servicios Generales dice que la comunidad echó un líquido, que eso no son lexiviados, que está agua negra. Yo decirle si es una mentira o no, pues me queda un poco difícil en este momento, pero se lo voy a decir en unos días que tengamos resultados. Pero la ANLA está aquí, haciendo esa prueba o la está haciendo la CBS? No, no, la ANLA ya hizo todo su estudio. O sea, a ver, si se votaban lexiviados ayer o hace dos meses que se hicieron todos los estudios técnicos, es lo mismo. O sea, de dos meses hacia acá, después de 10 años de relleno, no ha pasado nada. Lo que sí es cierto es que hay personas de la comunidad internas en unos predios privados que han taponado los canales con intenciones diferentes a esas, sino intenciones de pronto de decir que se están llegando los lexiviados ahí y nos han taponado. Entonces, para eso hemos pedido un apoyo especial a la CBS que nos diga si podemos pues abrir definitivamente eso, porque a ver, esto es un tema que tenemos que solucionar. Lo que queremos aquí es que no se inunden los caños de aguas abajo. Toda esa agua va hacia el purgatorio y no podemos taponar la salida del agua. Ahora, si tiene lexiviados o no, lo dirá la ANLA. Ahora, lo que compete a orden público, el día de ayer estuvo el doctor José David Berardinelli, secretario de Gobierno, el secretario de Infraestructura, Joaquín Esquivia, allá revisando los problemas de orden público que tienen que hacer. Pero definitivamente tienen que hacer unas grandes inversiones los señores de Servigenerales en el relleno sanitario. Eso que decía la gerente ayer que ella está cuidando a sus enemiles usuarios. No, no, no está cuidando aquí. Tiene que cumplir con una norma técnica y la ANLA debe definir qué es la inversión que tienen que hacer. Alcalde, pero la gerente de Servigenerales, Sandra Regino, asegura que el municipio no le ha prestado atención a esta situación y que el relleno sanitario, si bien es responsabilidad de ello, el botadero es responsabilidad de la alcaldía, que nunca le han prestado atención incluso cuando ellos alertaron y demandaron, etcétera, etcétera. Y, fácticamente, lo que hace es culpar a la personería, a la policía, a la CBS, a la misma alcaldía de la ciudad de Montería de lo que está ocurriendo. Imagínense ustedes, ahora los pájaros disparándole a las escopetas, ahora Servigenerales. La pobre viejecita, otra pobre viejecita. A todo el mundo, no, no. Me parecen unas declaraciones irresponsables e irrespetuosas de parte de la gerente y, bueno, las hemos tenido en cuenta y tomaremos las acciones pertinentes desde la administración municipal. Alcalde, dos, ya hemos llegado al final del programa, queremos cumplir con los tiempos de la emisora en Radio Pancenú. Nos debe dos temas, no sé cuándo pueda regresar la salud, los restaurantes, que quisiéramos hablar de esos temas. ¿Cuándo podría estar usted nuevamente acá? Son temas que no van a perder vigencia. Toño, podría estar acá el día martes de la próxima semana. Bueno, listo, a la misma hora. Yo corremos, unimos los dos programas para que nos rinda el tiempo, ¿le parece? Y nosotros le agradecemos también su deferencia. Claro que sí. Y si me permite, hay temas que quisiera dejar bien, bien claro, traemos también a la persona, al jurídico. Claro que sí, claro, claro. Que pueda soportar de pronto alguna duda y si usted quiere abrir los micrófonos y que alguien pregunte, que podamos realmente responderle a la gente minuciosamente. Claro, alcalde, mil gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final del programa. A todos los oyentes, mil gracias.